La Dirección Regional Chocó, en cabeza de su director Darío Blandón, entregó el pasado viernes 29 de mayo 700 kits de donaciones a familias damnificadas por inundaciones y emergencia por COVID-19. Las donaciones se realizaron en el barrio Eduardo Santos, sector La Iglesia, en el municipio de Ismina. Las donaciones consistieron en artículos para el hogar, víveres y alimentos, calzado, ropa y complementos nutricionales para la infancia de esta comunidad. En nombre del señor Presidente de la República, el doctor Iván Luchimán, nuestra directora nacional, el DPS, la doctora Susana Correa, venimos a apoyarte con el tema de la inundación aquí en el municipio de Ismina. Apoyarte y decirte que aquí, Procteridad Social, el gobierno nacional, están apoyándote, ayudándote para que salgamos adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!